Buenas noches vecinos, el día de hoy el cuerpo de bomberos Wynn asistió a una alarma de incendio forestal en el sector del Fundo Angolmo en Alto Jaguel, en donde lamentablemente tres de nuestros miembros del cuerpo resultaron con agresiones. Un cobarde actuar fue el que tuvieron tres sujetos en la jornada del domingo recién pasado cuando bomberos se dirigían hacia el Fundo Angolmo a realizar un procedimiento en el cual buscaban apagar un incendio de una vivienda en este lugar. Tres sujetos que portaban palos golpean y agreden de manera brutal a funcionarios bomberiles los cuales terminaron en el servicio de urgencia del Hospital San Luis de Wynn. Esta situación es algo que debemos evidenciar y poder mostrar a la ciudadanía para evitar que se siga realizando este tipo de acciones con respecto a lo que son bomberos. Estuvimos conversando con vecinos de la comuna quienes comentan el actuar de estos sujetos y también nos dan su opinión con respecto a estos hechos. No puede ser, pero ¿quién les paga? No le paga nadie. Ellos siempre deben estar ahí a ayudarlos, no a perjudicarlos, como está la gente ahora. Si no fuera por ellos, cuando uno tiene problemas o tenemos problemas, todos, no tan solo uno nomás. Malo pues, malo. Ellos son personas útiles acá, porque si no fuera por ellos no se hace nada, sirven para todos. Porque ellos son los que, si se quema su casa, ahí están ellos. Si hay un accidente, ahí están ellos. Más encima ellos son voluntarios. Ni siquiera reciben un sueldo o nada, porque le hacen eso. Si ellos van por ayuda, no van a hacer daño. ¿Qué crees que se debiese hacer con la gente que agrede a bomberos? Detenerla, pues. Detenerla. Llegar las presas porque no se merece otra cosa. Por supuesto, un hecho condenable al cual el superintendente de la comuna de Buen, Gustavo Verdugo, nos comenta. ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cómo ocurre esta situación? ¿Y cuáles serán las acciones legales que piensan tomar? Bueno, esta situación se dio ante ayer, en la noche, en el Fundo Ongolmo. Se despachó un 10-0, primero en un principio, que después eran más que nada pastizales. Y en un momento determinado, cuando los carros intentaban llegar al lugar, se encontraron con ciertos obstáculos que habían en el camino de poder entrar. Y fue la primera máquina que llevaba tres, que iba con tres voluntarios. Bajó gente, llegó gente del lugar, parece que estaba en estabilidad o consumía hechos con drogas. Y empezaron a agredir a los bomberos con un paro, diciendo que no voy a entrar. En ningún momento se produjo una sensación agresiva, aparte de los bomberos, sino que estábamos esperando que después llegara Carabinero a ayudarnos a abrir el lugar para tener acceso para poder apagar el incendio. Y ahí esa gente ya, aparentemente con esas condiciones, en estado etílico, agredieron a tres bomberos que le pegaron con palos y fueron a llegar al hospital. A uno le pegaron en la cara con un palo, creo que era un listón, dos por dos, porque perdió un rato el conocimiento. No sabía que le había pasado. Y se tuvieron que retirar de ese momento y llamar, esperar que llegara la otra máquina al lugar para poder atender a los propios voluntarios, pedir la unidad para llevarlo al hospital. El bombero pudo actuar con cierto grado de inconveniente, que estaba el comandante a cargo. No dejaban salir ni los carros. Se llamó Carabinero, Carabinero llegó el rato después. Y bueno, estos tipos salieron arrancando, no los pudimos encontrar. Pero ya los tenemos identificados. Vamos a proceder en la parte legal, lo que le corresponde a los bomberos. Que sería demandarlo, en este caso por parte del relacionado, y el cuerpo se hace presente con una quereña contra los que resulten responsables por lesiones a los bomberos. Son gente que vive ahí en el fondo de un gombo, se tomaron una parte, creo, de un gombo, no están en una condición legal y ellos estaban indudablemente en condiciones etíricas, estaban con trago. Mira, en realidad, Mirko y yo con casi 44 años bomberos, creo que ahora la gente está más agresiva que antes. Pero esta fue una agresión, como una agresión sin sentido. Una agresión sin haber provocado nada. Yo lo único que le quiero pedir a la comunidad, como bomberos que tenemos ya, vamos este año, cumplimos 95 años de vida, y que siempre hemos estado preocupados toda la comunidad, en todo sentido, que la comunidad en general nos apoye en estas cosas, en difundir que no hay que, hay que proteger a los bomberos, en difundir que el trabajo bombero es difícil, pero le sirve a toda la comunidad. Ahí estaba un comunicado y, por supuesto, esta nota es parte de lo que queremos evidenciar con respecto al actuar de estos sujetos ante esta brutal y cobarde golpiza que tuvo funcionarios bomberiles, quienes estaban ejerciendo su labor de poder cuidar a la ciudadanía precisamente con respecto a un incendio. Hacemos el llamado a la comunidad a proteger a nuestros bomberos y a compartir también estas informaciones, estas notas, para que esto no quede impune y para que se pueda tomar acciones legales en el caso de bomberos y también el juicio público por parte de la ciudadanía.